La concentración caballista que organiza la Asociación Cultural de la Veracruz a través de su Peña La Herradura y la colaboración de la Peña Caballista de la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta y del Ayuntamiento de Coim se pudo celebrar ayer como estaba previsto ya que el tiempo acompañó. En esta decimosegunda convocatoria unos 200 aficionados al caballo disfrutaron de los actos organizados. El día comenzó con el tradicional recorrido por las calles del centro del municipio para concluir la jornada en el Parque Periurbano con un almuerzo de convivencia entre otras actividades. Hoy tenemos un día magnífico, bastante sol y una participación como habéis visto numerosa con mucha gente que ha venido de fuera y a la cual le damos las gracias igual que a todas las personas que han colaborado para este evento empezando por el excelentísimo ayuntamiento que son los que han donado algunos de los trofeos que después vamos a entregar sobre todo los de la carrera de cinta una carrera que ya es tradicional en nuestra ciudad y que no es solamente de ahora con esta concentración en caballistas sino que ya viene de antiguo. Los demás trofeos pues como ya dirá el presidente de la peña caballista La Herradura pues la ha donado la peña caballista de la Virgen de la Fuensanta y por ahí están rifando también mil kilos de pienso que ha donado Cereales Guerrero que también hay que agradecerle esa colaboración. Además de servir para recaudar fondos para la hermandad y que pueda financiar sus actividades esta concentración cumple varias funciones como fomentar la afición por el mundo del caballo o ser un momento de convivencia entre los vecinos. En Coim hay muchísima afición al caballo y el que le gusta y el amante del caballo es un día como el de hoy de este sol tan radiante pues un día para disfrutar. Así que mis felicitaciones a la hermandad, a la asociación y a la peña La Herradura porque efectivamente este tipo de eventos son importantes para que los propios caballistas disfruten de días como estos y también estrechar lazos dentro de la propia hermandad y de la asociación. Apostar por tipos de eventos de este tipo, el mundo ganadero, el caballo aquí en Coim tiene muchísimas referencias y prueba de ello es lo que tenemos hoy aquí. En definitiva agradecerle a la hermandad que tenga esta apuesta por el mundo equino y a todos los que de alguna manera han venido hoy a participar y a celebrar este Día del Caballo con nosotros pues darle la gracia. Numerosos aficionados al mundo del caballo tanto de Coim como de otras localidades del Guadalhorce y la Costa del Sol se reunieron en este encuentro caballista que cada año cuenta con una asistencia notable. Tenemos gente desde el puerto de la Torre, Málaga, Fuenjirola, Coim, Almojía también venido, Dalaurín es grande, Dalaurín de la Torre, que han venido desde Dalaurín de la Torre hasta aquí con el coche de caballo. Muy bien, muy bien, yo llevo ya unos pocos de años viniendo, vamos que no es la primera vez. Sí, conoces a la Peña Larradura supongo. Sí, sí. Y encantados, ¿no?, de que se celebren este tipo de eventos por diferentes puntos de la provincia. Todos los años vengo, quiere decir que estoy contento y me gusta y participo. Hemos decidido de venir con el coche de caballo y de esa un día bueno con la familia y con los amigos y ese rato pasarlo bien. Hay muchos ambientes y sobre todo coches de caballo, que la gente se anima y salen a la calle con sus caballos y con los coches y se lo pasan bien. Gracias.